¿Qué? ¿Estás bonita? Bienvenidos a otro programa más de Tío Robert contra la ciudad más chingona del mundo y pues hoy tenemos una cita infantable. Todos sabíamos desde el momento en que este pinche programa se empezó a hacer que un día teníamos que venir a Xochimilco, a las trajineras, una de las cosas más bonitas, una de las tradiciones más chingonas de esta ciudad y pues nos jalamos, nos jalamos por acá. No venimos solos, dije ¿a quién me traigo para llenar la trajinera y echar un buen desmadre? Y me traje a tres carnalitos que quieren un chingo, que antes tenían juntos un podcast, pero son pendejos y lo dejaron de hacer. Miren, déjenles llamo, es que andan en la pendeja. Si te los asustes. Aquí tenemos a mi carnalito, el Guy Trejo. Hola, ¿qué tranza? El Villita. ¿Qué onda, cómo están? Y a Lilich Flores. ¿Qué tranza la banda? Y venimos aquí a cotorrear, queríamos ir a la Isla de las Muñecas, pero nos dio miedo que se quedaran con el Villita. Entonces. Que se espanten las muñecas. Entonces vamos a ir a ver a los ajolotes, al ajolotario. Un animal que, qué cosa más maravillosa, ¿no? Es como un... Es como una, entre rana, pez y anfibio. Como un esperma con patas. Como un fetito. Como un esperma abundante. Como un feto, bueno. Como un feto rosa. Pero sabe diferente, ¿sí? Sabe diferente. El esperma es más dulce. Órale. Entonces aquí estamos, Gany. Entonces vamos a pasándola de huevos. Vamos a ver en cuánto nos renta una trajinera. Yo creo que nos saldrá arriba de 300 pesos. Así que... ¿Cuánto trae? Tengo 50. Sí, sí, sí. Si nos acompletamos. Sí, ahorita sí, tu etámaros. Ahorita vemos, ahorita vemos. ¿Sí pusiste un bote para que nos aparten del lugar? Claro, claro. Ahí traemos la hielera también, ¿eh? Ahí traemos la hielera. Cámaras, ahorita nos vemos. Vamos a atreparnos a esta madre. Estupe. ¡Role! ¡Por favor, grita, por favor! ¡Adiós! 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 Vénganse, vénganse, no crean que los traje para cargar, ¿eh, Villita? Y, uy, no. En cual, mira, el crucero fresa. Pues, ¿qué otro, qué otro podríamos pedir si no el crucero fresa? Si no, nada más vieron al Villita y dijeron, no, pues ese. Villita nunca abandona los cruceros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Perdón. I'm sorry. I'm so sorry. Perdón. Ah, ¿dónde son? De México. Ah, perdón. Tú nada más ves un pelo güero y ya piensas que son gringos. Sí, ¿vámonos? Sí, vámonos. I am sorry. I am sorry. ¿Y el floripondio? No, aquí en todas las esquinas de las chinamperías hay floripondio. ¿En serio? ¿Qué es el floripondio? Fíjate, es una planta con la que se hace un té de... Es una flor de las más peligrosas alucinógenas en el mundo. Floripondio. Y pues es parte de fechimilco aquí. Ahorita ustedes se van a ir dando cuenta. Hay mucha flor de floripondio. ¿Y tú la has probado ese floripondio? No. Ah, ya, la neta. Ya, la neta. Aquí traemos tantito. No, porque mira, este se ocupa, o se ocupaba en la época ancestral para dar a las chicas de aborto. Es el famoso toloache. Ah, ¿ese es el toloache? Entonces es una droga muy fuerte. Por eso digo que es una droga de las más fuertes alucinógenas en el mundo. Y nada más se tiene que echar, Herbie. Es con las que te hacen, te echan y te duermes, güey. La mapecha. Para que te roben en tu casa, güey. No te recuerdas del otro día, güey. ¿En serio? ¿El floripondio? Sí, güey. ¿Ya te echaron? Sí, me echaron. No recuerdo. Te crees el pelo bien culero. Hay una gente que dice que el que se la toma, queda loco o mal. Pero sí puede ir a un vieja ancestral con esta flor. Es como el peyote. ¿Cuánto mide tu remo, canal? ¿Mi remo? Agua. Lo de babo. Es la de babo. Dos de babo. Alrededor de unos 8 o 7 metros, porque aquí pues estamos en parte baja, pero más adentro hay partes más ondas. Partes profundas, sí. O sea, ¿cuánto mide de profundidad esto? Aquí, en este lago, solamente tenemos metro y medio. Más para adelante tenemos 5. ¡Ah, metro y medio! Órale. ¿Pero no te jalan? Pues de hecho tiene fango. La canoa pesa como unas dos toneladas más. ¿Y si se baja el tío? ¡Ay, ay, el figurín! ¿Hazlo bien? ¡Ah, no! No, si me va a caer, güey. No, pues... Ahorita se mete el agua y ya tenemos trapeador, güey, miren, miren. ¡Tú billetara! Oye, ¿y la banda que se ha ahogado, que no sale? ¿Ahí sigue? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, pues, güey. Te van a deparrando a Luframundo un rato, güey. Sí, güey. ¿Y a dos días después sale? Visitan a la abuela Coco, güey. ¡Ah, enséñale! ¡Ay, enséñale! ¡Ay, enséñale! ¡Tú sí traes con peso! ¡Ay, sí! ¡Adórale! ¿Cómo se vea tu Pepe el Toro, no? ¡Ay! ¡El Pepe el Toro! ¡Y ve cantándole de amar en tu corazón! Ahí con tu primo, mira. ¡Con el querían! Tú tírate aquí la relación de aquí. Aguanta las tropas. A ver, a ver, a ver. Mira. ¡Ándale! ¿Qué te va a decir, güey? ¿Qué? Así es enseñando la panza y las nalgas. Eso sí es importante. Pero nos estás llevando a... A la vez. A vavor, a vavor. A ver. ¿Más por vavor? ¡Más por vavor! ¿La vas con él? ¡Por vavor! ¡Más por vavor! ¡Más por vavor! ¡Más por vavor! ¡Más por vavor! ¡Qué bendecada! ¡Más por vavor! ¡Ay! ¡Qué idiota! Mandita, ya estamos llegando a la Jolotario. Por favor, con cuidado, Illich. Bájate con cuidado. No, con cuidado, tío. No quiero... No quiero quejas, ¿eh? Desnucados. No quiero desnucados en mi video. Y ahorita nos estuvo contando aquí el carnal de todos los muertos que ha habido aquí en... En el ajolotario, man. No, en el ajolotario, no. Pero aquí en Xochimilco, de gente que se ahoga y todo. Estuvo horrible. Afortunadamente no grabamos para que no deje de venir la gente. ¿Eso que te quedan en el caño? Por cierto, perdimos agulla en el camino. Con sus deditos chidos. Mira ese perrito. ¿Puedo verlo? Puedo verlo. ¿Cómo se llama? ¡Qué hermoso! Coco. ¿Coco? ¿Ah, ya estoy yo? No manches, qué cosa más bonita. Hola, Coco. ¿Cómo estás? Mira el horror. Hola. Hola. Qué bonito perrito. ¿Eso es un ajolote? Este es... ¿Cómo se llama tu perrito? Coco. Coco. ¿Cuánto tiene? ¿Como dos meses? Tres. ¿Tres meses? Está bien bonito, mira. Qué bonito animal. ¿Y el perrito? No se diga. Bueno, ya regresa a su coquito. Toma, qué hermoso. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Venimos al ajolotario. La entrada es de 30, digo, de 30, de 50 pesos por persona. Allá adentro se le da la explicación sobre el ajolote y otras especies inémicos de la zona de Xochimilco. ¿Somos seis? ¿Somos seis? Somos seis. Bueno, de este lado tenemos los ajolotes. De este lado es el ajolote dorado, tenemos el rayado, tenemos lo que viene siendo el albino y tenemos lo que viene siendo el negro. Al igual que es el ajolote, llega a regenerarlo toda parte del cuerpo, como cabeza, branquias, cola, manos, pies, pulmón, cerebro y corazón. La telapia es una plaga traída de Australia, tanto como de África, para que acabara con el lirio acuático. Lamentablemente no acabó con el lirio acuático. Empezó a acabar con sus huevecillos del ajolote. Hoy en día es el primer número uno depredador de ellos. Pero es que hazme favor, ahorita el ajolote en el billete de 50, insignia nacional, pero hace 20 años, los pendejos no se dieron cuenta, meten la telapia y se está extinguiendo el ajolote. Como que ya nada más lo valoraron ahora que casi que lo matan, ¿no? Pues sí. Y es bonito, ¿no? O sea, es como un feo bonito. Está bonito. No, pero está muy bonito porque sonríe, siempre está sonriendo. Yo quiero tener un ajolote. A mí me gustaría dar un show para ajolotes. ¿Quién es uno en el pelo? Oye, pero ¿no se puede tener en las casas así, Robert? Sí, sí, sí. Yo tengo una amiga que tiene, de hecho en Chicago tiene dos ajolotes y son de cuidado delicado, pero ahí andan. Vamos a mezclar juntos lo que provocaría. ¿Metiste las rastas al agua? Que unos a los otros empiecen, unos empiecen a comer entre ellos mismos. Al igual prácticamente, al igual prácticamente, lo puedan cuidar. Albino, no sé cómo se dice el albino. Ah, estas tarantulas, sí. A lot of always is smiling on the face. Always, always. Es que lo que dicen es que se reproduce demasiado rápido, es una, se está haciendo una plaga. Esto se reproduce en una vez al año y la tilapia prácticamente diario. Everyday. Ah, es que yo aprendí de ti. Yo aprendí de ti y estoy haciendo... Oye, ¿y esas lechucitos o qué son? Ah, ese viene siendo el búho tamborín. El búho tamborín viene siendo familia del águila y del alcón. Y nada más lo vas a encontrar en la zona de Xochimilco. Ah, sí. Sería mentira que en otra parte lo llegaras a encontrar. Nada más dinos tu nombre. Ah, soy, este, Rosa. Rosa. Sí. Rosa y nos estuvo ayudando aquí y pues muchísimas gracias, Rosa. Está todo muy interesante. ¿Cuánto tiempo tiene este ajolotario? Prácticamente tenemos seis años trabajando. Órale. Pues sigan cuidando ajolotitos. Bueno, muchísimas gracias, Rosa. No, de qué, para servirles. La propina. Ok, muchas gracias. Árale. Gracias. Gracias. ¿Qué prendiste del ajolotario, tía Roberto? Ah, pues. Espérate, bellita. Creo que eres de mi equipo, ¿no? Yo soy amarillo. Como de llano. Soy de la América. Sea de llano, tío. El que pierda se mete a nadar. Te rifas, ¿eh? Pero si pierdes no vayan por la pistola. El que pierda le da un trago de agua. Tampito de aceite, ¿no es bien? ¡P***! ¡Cambio! ¡Nada! ¡Nada! La última. ¡Parece! ¡Ah, tío! ¡Parece mucho más, tío! ¡Corazo de saque de barba! Es que bien. ¿Qué bien se está aquí, eh? ¡Qué jodido se ven los Xochimilcas últimamente! ¡Ja, ja, ja! ¡Xochimilco! 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 ¡Ya! ¡Sí! ¡Xochimilco y sus ajolotes! ¡Mujeres y sus... ¡Discúlpame, madre, por mi vida loca! ¡Y discúlpame, amor, por el cringe que te provocó! ¡Y sus aventurados! ¡Vámonos! ¡Xochimilco y sus deslocados! ¡Xochimilco y sus deslocados! ¡Y si te ha tocado que aquí en la trajinara se empiezan a armar sus amores, ¿se den sus palos? ¡No, pues sí, se avientan sus palos! Así avientan el palo como era el reo Malagua, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Me volteo! ¡A ver si me tomo mi turno! ¡Tómala! ¡Aquí se armó la reta! ¡No me volteo! ¡Eso estuvo peor! ¡No me volteo! ¡Me volteo! ¡Eh! ¡Sigo! ¡Sigo! ¡Pinche cofesolos! ¡No, pero te creo que se echan unos fajes y así! ¿Pero a poco así ya de plano? ¡Sí, pues luego así los bajo al baño y ya cuando ya hasta se avientan un tiro! ¡No, no mames, güey, por eso me la estás cogiendo! ¡Ah! ¡Y esos ajolotes en tu falda, mi amor! ¿Por qué traes huevecillos de ajolote en la falda? ¡En los bigotes! ¡En las barbas! ¿Qué traes cara de ajolote? ¡Y esos ajolotes en tu mentón, mi amor! ¡Esos baby ajolotes! ¡Que no te vean, te vayan a encarcelar! ¡No saques el ajolote de su hábitat! ¡Es endémico de tu boca! ¡Estos ajolotes no son míos! ¿Qué pasó, mi amor? ¡Negros! ¡Negros! ¡Estos no son endémicos! ¡Yo soy de ajolote, güey, mi amor! ¡Y este claramente es ajolote moreno! ¡De ajolote rosado! ¡No, es como ajolote de mi compadre! ¡No mames, mi amor! ¡Este es de ajolote, güey! ¡Este no es mío! ¡Este no es mío! Bueno, el chiste es que esos ajolotes no son míos, mi amor! ¡Qué pedo! ¡Qué fuerte, güey! ¡Irte! O sea, haces tu plan de irte a Xochimilco con tu pandilla, güey. Te llevas a tu copa, a tu novia, te bajas a mear y regresas a la trajina ¡Ellas están ajoloteando a tu novia, güey! ¡Están ajoloteando! ¡Con los ajolotes de otro novia! ¡Sí, güey! ¡Ya está chapulinear y ajolotear! ¡O chapulinear es cuando ya tu güey dejó a su vieja, güey! ¡Ajolotear es cuando nos fuiste a mío! ¡Es cuando te ajolotearon! ¡Y modo que no te ajolotearon! ¡Te distrajiste y te ajolotearon! ¡Le dieron su ajoloteux! ¿Tú eres casado o soltero? Soltero, divorciado, güey. ¿Qué fuiste primero? ¡Al baño! ¿Dónde se le llevan? Me ajolotearon, pero... ¡Me ajolotearon! ¡A mí también me ajolotearon! ¡Ya me ajolotearon bien, gachones! ¡Salud! ¡Tenemos vecinos, miren! ¡Salud, salud! ¡Ay, qué trajinerota para ustedes dos! ¿Ya fueron al baño? ¡No! ¡Carnal, cuidado! ¡No te vayan a ajolotear, carnale! ¡Ten cuidado, porque ajolotean, eh! ¡Aquí andan ajoloteando! ¡Aguas! 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 ¡Ajoloteense ese güey, eh! ¡Está ajoloteable! ¡Está ajoloteable! ¡Ese güey está bien ajoloteable! ¡Ajolotearlo! estás bien ajoloteable con todo respeto o sea te acabo de conocer si me caigo en el agua a nadie me ajolote bandita hicimos aquí una parada porque nos explica aquí nuestro amigo el trajinero así le digo yo el trajinero somos compas que esta flor es la floripondia esta que ni la quiero tocar porque dicen que es acá bien tóxica que es alucinógena es tóxica te habla cuando te vas es de la que le daba a donde fuiste no dicen que si que te pone bien loco que en Brasil son es la que le daba Marta Saguna a Vicente Fox es el toloache es la que dicen que es el toloache lo hacen té y también hace cuando te roban que ya no sabes que pasó el otro día que te quedas dormido pero dicen que si no 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 pero que es la flor o la hoja la flor la flor es la que te pone loco si amor te hace té ¿por qué no te fumas una tú Willich? no el güey rífate que se haga un caldo un caldo tlalpeño con floripondia que le ponen así hojas de floripondia al ponche al ponche si para ponerlo bien tropical para subirle la cuenta eso hacían en la polar caiganle eso no, no, no no le enterrías la neta no una masticadita yo siento que se me olvida el derecho civil ahí tío no si el de aquí dice que si el chavo de la trajinera dice que ni los de aquí les gusta hacerle al floripondio yo le hago caso yo le hago caso es el puro toloche bueno banda no consuman floripondia digan no a las drogas algunas sí puro fentanilo manténgalo manténgalo normal quédense en el cocodralli ya, ya estuvo pero floripondio no bandito malísimo malísimo dicen que si está muy cabrón que te pone loco es la droga de la violación pero según ustedes igual esta es la droga de la violación porque adormece ya que le dijiste que es la violación a ver dénmela a ver si es cierto un ramito voy por un ramo 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 yo ya no posee chistes de violación yo ya me acabé mi cuota para toda mi carrera yo hice uno y me acabé mi cuota mira lo más de tocarlo se siente el fuá se siente el fuá nada más de verlo el tricoma ya se me antojó el villita nada más la toqué se me antojó el villita le veo los dientes bien limpios bien acoloteable pero bueno pues otra vez la ciudad nos demuestra que es que es más chingona que cualquiera divertida cultural ecológica impresionante la pinche ciudad nunca nunca se le va a ganar la pinche ciudad amas a la pinche ciudad de México me ama me ama la ciudad es lo más hermoso es más échate al agua ya chinga su madre dale un trago al agua si están tomas la ciudad dale un trago al agua no 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 cualquier cosa que lo ponga afuera de la realidad le encanta cámara banda nos vemos la siguiente semana aquí en Tío Robert contra la ciudad más chingunda del mundo ¡Woo! 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 ¡Woo!